Sí, con PLT en principio, yo creo que a partir del primer disco llevamos un equipo bastante completo. Yo en concreto creo recordar en la época que más nos movíamos a nivel técnico, llegué a usar cuatro amplificadores simultáneamente. Uno era un coach con distorsión que se complementaba a su vez también con un Valde State, que lo usaba con pantalla también, pero más a modo de pedal para dar un color de un poquito a la distorsión del coach. Y luego tenía también un JCM 800 y recuerdo también haber llevado junto a él también un Plexi, un Marshall de estos, pues de una redición de un modelo antiguo de Jimi Hendrix. Y creo que sí, eran cuatro amplificadores. No podías llevar eso a cualquier escenario por cuestiones de espacio, pero bueno, en escenarios grandes yo creo que hubo dos giras que movíamos. Yo por lo menos movía hubiese aquí. ¡Hasta la próxima!